Regresa a Atlanta, Carlos Vives, en concierto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Quiero casarme contigo. ¿Te encanta? Te encanta. Hola amigos, yo soy Carlos Vives y te espero en la fiesta más grande del mundo, este verano. ¿Cómo le gusta a mi pueblo? Miércoles 17 de julio, The Arena Winnet Center. Boletos a la venta ya. ¡Gracias!